Tú ya has inspirado a muchas personas. En Panamá tengo un amigo que se llama Diego Dovaldía, que él, por tu inspiración de Hamilton y todo el trabajo que ha hecho, él decidió escribir una comedia para el teatro, una obra musical basada en la historia de Panamá. ¿Qué le tienes que decir a esa gente que se inspira en tu trabajo y que también quiere contar historias de qué somos, de dónde venimos? Bueno, eso es increíble, de verdad que Hamilton me inspiró a mí porque yo vi algo en el carácter de Hamilton, en esa noción que luchó tanto, también que era el primer inmigrante de los fundadores. Cuando yo entendí eso por la primera vez, yo entendí, ok, yo sé por qué trabajo tan duro. Nada te prepara para el legado que ha pasado con Hamilton, de verdad que gente como la historia que me acaba de contar, que tienen un interés a la historia gracias a este musical y después siguen mirando a la historia y buscando más historia. Un saludo para 1903 el musical que te vamos a invitar para ese estreno en Panamá en noviembre de 2019. Ok, perfecto.